Normalmente yo no tomo La noche se puso bueno, mamacitas ya las veo Sirva, sirva, deme más Que esta noche me emborracho Y me siento el mero macho Y me los voy a tomar ¿Quién dijo miedo? Los que me sirvan me los bebo Y pa'l guache a vos ya veremos Pero me voy a emborrachar ¿Quién dijo miedo? Los que me sirvan me los bebo Y pa'l guache a vos ya veremos Pero me voy a emborrachar Camilo Ríos Y Echeleguaro, Echeleguaro Dani Espinosa Después una me miraba Se acercó y me coqueteaba Me hizo sentir un Don Juan Bailamos un par de discos Y me hizo la del pisco Pero la pasé genial El parche se puso bueno Mamacitas ya las veo Sirva, sirva, deme más Que esta noche me emborracho Y me siento el mero macho Y me los voy a tomar ¿Quién dijo miedo? Los que me sirvan me los bebo Y pa'l guache a vos ya veremos Pero me voy a emborrachar ¿Quién dijo miedo? Los que me sirvan me los bebo Y pa'l guache a vos ya veremos Pero me voy a emborrachar Grrrr 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 Gracias.